Hola, hola a todas, bienvenidas nuevamente un día más al canal. El día de hoy tenemos la reseña de una crema de peinar de Afro Love. Si eres nueva, no te olvides suscribirte allí en el botoncito rojo y picarle a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones cuando hemos subido un video nuevo. Espero que el video les guste, no olviden dejar manita arriba para seguir trayéndole muchísimas más reseñas acerca de productos importados y también productos nacionales si te encuentras en el país. Para todas aquellas chicas, churronas, zambas, onduladas, crespas, rizadas, afro, no olvides que todos los viernes aquí en el canal a las 12 del día vas a tener siempre una reseña de algún producto nuevo que quizás te pueda interesar para utilizarlo en tu rutina capilar. Bueno y aquí tenemos lo que es la crema de peinar Afro Love o Curling Pure. Dice que tiene aceite de coco, carité y sábila que controla el frizz, define los rizos. Además es libre de sal, parabenos, siliconas y aceite mineral. Es ideal para el cabello kinky, curly hair. Es libre de crueldad animal. Después de abierto tiene una duración aproximadamente de 12 meses. Son productos de la República Dominicana originalmente. Además de esto, tiene también acá su lista de ingredientes visible para muchísimas de nosotras importantes a las que siguen el método de cabello rizado. Y en el modo de aplicación dice exclusivamente nada más que podemos aplicarlo sobre el cabello húmedo o seco y no se debe retirar. No tiene colorantes, no tiene formol y además indica que el aceite de coco hidrata y controla el frizz, el carité que acondiciona tus ondas y la sábila que repara las puntas abiertas. Bueno chicas, y como ven aquí mi cabello está totalmente limpio. Lo he lavado y lavado con mi línea de productos que he estado utilizando, que es la línea de productos de Endicare. Y aquí tenemos mi cabello, está semi húmedo como lo pueden ver. Esta es la crema de peinar de Afro Love. La voy a utilizar en saché porque así fue que las pude conseguir. Voy a aplicar una cantidad suficiente considerada en mi cabello. La consistencia es bastante espesa, como la pueden ver. No cae y de cierta manera el olor es bastante agradable. Miren esa consistencia, para mí se me hizo como una textura tipo, no sé, como mayonesa, como bastante pesada. Realmente la estoy aplicando en mi cabello y puedo ver exclusivamente que cumple su función. Me mantiene el cabello bastante hidratado. Lo puedo peinar simplemente con los dedos, no necesito absolutamente más nada. La peinilla pasa como la pueden ver. Así que por ese lado estamos bien. De esta forma sigo aplicando en el resto de mi cabello. Siento bastante seco, así que voy a humedecerlo un poco, nada más. Porque siento que al aplicar esta crema de peinar, el cabello me está quedando un poquito pesado. Y por eso peino y humedezco hasta la consideración que creo. Miren ustedes cómo está mi cabello de largo y eso que me lo corté aproximadamente hace dos meses. Continúo aplicando. No sé si estoy utilizando demasiado producto, pero como siento que es bastante espesa, pues la verdad no siento que se retenga automáticamente en el cabello. Y por eso vuelvo a utilizar más producto. Y allí tenemos la parte de atrás. Ustedes saben que mi densidad es bastante baja. Y además de esto, pues el producto al ser bastante pesado, siento como que me quedan las manos totalmente pegajosas. No sé, siento algo que no me agrada muchísimo a la hora de aplicarlo. Ahí como pueden ver, lo siento bastante, de cierta manera, como explicarles, como bastante apelmazado. Como si tuviéramos mantequilla. Y ahí lo pueden ver, se aparente que deja residuos, pero no chicas. Al final no deja residuos, simplemente este es el efecto que queda. En este caso, en particular en base a mi experiencia, hasta que se seque. Vuelvo y les muestro la consistencia. La siento bastante durita, no tan líquida como me hubiese gustado para una crema de peinar. Supongo yo que esta textura le viene bien al tipo de cabello 4, ya. Y a pesar de eso, yo tengo 4A en la parte de atrás. Y siento que, no sé, o sea, me quedó un cintador de boca a la hora de aplicarla. Así que vamos a ver cómo quedan los resultados. Ahora bien, el brillo, ustedes lo pueden ver, es bastante visto. Y en este caso voy a utilizar mi Eco Styler de Oliva en el borde. Si te perdiste esta reseña, te la dejo por acá arribita. Así que vamos a definir esos baby hairs. Como ustedes ven, yo tomo un poquito de la cantidad del producto. La cierro, la pongo en el dorso de mi mano. Y de esta forma yo voy aplicando para no contaminar el producto. Miren esa magia que yo hago, ya me siento experta. Simplemente con la yema de mis dedos yo saco esos baby hairs y los defino. Y las que quieren, pues simplemente pueden utilizar un cepillito. No sé, a mí me gusta muchísimo más cómo lo dejan mis dedos. Como más natural, como más lisitos, sin tanta definición absoluta. Así que si ustedes quieren, también pueden utilizar el cepillo de dientes. O estos cepillitos especiales que también venden para esto. Pero esta es una opción que les dejo. A mí me funciona. No sé si a ustedes si lo han hecho. Aquí estoy peinando con un cepillito. Para las que no saben, este es uno de aplicar tintes. También me funciona bien. He probado cepillo de dientes, este. Pero sin duda a mí me encantan mis dedos. Así que chicas, eso es lo que pueden ver a las chicas que les gusta hacer esto. Si no, pues no pasa absolutamente nada. Vamos a esperar que mi cabello se seque totalmente. Y vamos a ver los resultados. Como lo ven, el cabello simple mista. Ya han pasado varios minutos. Y ya no vemos esos residuos blancos. En un inicio que se veían de la crema de peinar. Que en particular tenía un poco de miedo. Me está agradando lo que estoy viendo. Los rizos se ven bastante definidos. Y de cierta manera me agrada mucho. O sea, los resultados sinceramente me gustó. Me gustó la crema de peinar. Pero siento que la próxima vez lo que voy a hacer es diluirla un poquito con agua. Muchos besitos y abrazos fuertes. Hasta la República Dominicana para todas y cada una de ustedes. Mis hermosas que se encuentran en este canal. Y me dejan siempre todo su cariño, su buena vibra. Y sobre todo que no se pierden ninguno de nuestros videos. A ti si eres dominicana y me estás viendo por primera vez. Te invito a que te suscribas allí en el botoncito rojo. Y le das click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones. En este canal creamos reseña de productos para el cabello afro rizado. Y muchísimas otras cosas que tienen que ver con la salud capilar. No olvides que en este canal siempre puedes encontrar una muy pero muy buena información. De algún producto nuevo. Y el día de hoy para mí fue un placer haber hecho esa reseña de los productos de Afrolok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!